hola amigos bienvenido nuevamente al canal en el día de hoy quiero compartirles unas ideas para bodas yo recientemente les compartí algunas ideas para decorar las mesas la mesa de los novios la entrada de un salón de fiestas así que quédate viendo el vídeo hasta el final porque es un vídeo cortito de cómo puedes hacer el bouquet de novia y también cómo puedes decorar los cuchillos y la palita del pastel o de la torta vamos a comenzar para hacer este bouquet vamos a usar rosas estas no son de color blanco son de un color amarillo clarito vamos a usar 12 de ellas y lo primero que vamos a hacer es quitarle las hojitas y las espinas para poder darle la forma de bouquet también puedes quitarle uno que otro pétalo porque muchas veces se ponen así como sequitos como quemados entonces los vas a cortar cortas un poquito para que puedas trabajar con las rosas aunque al final tienes que emparejar las y cortarlas bien pero vamos a darles un tamaño más pequeño empiezas a coger de a una de a dos vamos a tomar como unas cinco más o menos primero y ya después vamos a usar una platita que se llama rosco esta es muy bonita porque es verde le da vida aparte es muy duradera con un poquito de agua que uno le ponga ella va a durar muchísimo entonces las vas poniendo ahí vas poniendo más rosas tú la vas rellenando vas viendo esto está súper fácil de hacer pero eso sí trate de usar también la lluvia de bebé o le dicen también nubecita porque esto le da un toque tan hermoso tan elegante a todos estos buquets y para que no se te vaya a desarmar lo que has hecho lo que vas a hacer es ponerle una liguita un cauchito en la parte de arriba para que sigas trabajando con él solamente con la rosa el rosco que es verde y la lluvia de bebé le da un toque súper lindo no importa si haces un buquete en color rosadito en otro color pero esto le da mucha vida y aparte pues le da la forma súper fácil cuando ya lo tengas como tú quieres le vas a poner un cauchito una liguita como unas cuatro de ellas de arriba abajo cortas para que te queden todas parejas y ya por último le vas a poner una cinta o un listón de la decoración que estés usando o del vestido que esté usando la novia aquí ella quería como una cinta de yute y en la mitad tiene un encaje lo más de hermoso entonces solamente lo enrollé de arriba hacia abajo lo empecé a pegar con el pegamento de silicón y al final de igual manera lo pegué con silicona pero eso sí esta parte tienes que apretarla bien bien apretadita y no lo hagas hasta abajo sino que lo vas a dejar un espacio para que así puedas tú poner las flores en agua mientras es la fiesta mientras es la boda esto lo puedes hacer un día antes o bien temprano en la mañana y mira cómo quedaron de preciosas y de lindas ya las dejas así en un vasito con agua o si no lo que puedes hacer también para protegerlas del polvo o de cualquier suciedad cualquier cosa las pones en una bolsita de plástico le enrollas bien alrededor eso sí sin taparla en la parte de arriba déjalas abierto para que respiren y en la parte de abajo también suba un poquitito el plástico y lo pones en agua hasta el momento de la boda ahora quiero mostrarles este set de cuchillo y servidor para pastel de bodas que mucha gente lo usa así solito están muy lindos muy elegantes pero aquí vamos a hacerle una decoración con esta cuerdita de cabulla o de yute y lo que hice fue desde el principio lo pegué con silicón caliente y lo enrollé alrededor pegándolo de vez en cuando un poquito con la silicona caliente y lo chévere de esto es de que tú lo puedes desarmar al final y si lo puedes re usar para otra boda con otra decoración totalmente diferente también le voy a poner unas florecitas estas son artificiales tienen hojas verdes que se las pegué con la silicona caliente y dos rositas en color blanco también con la silicona caliente y esto le da una vida y también elegancia se ve muy bonito también le corté un pedacito de cabulla para hacerle un moñito y que se viera así bien bonito también ustedes pueden dejarlo así se ve súper lindo pero también le pueden poner como unos pedacitos de madera de cualquier forma entonces quiero que vean cómo queda así con estos corazones se ve súper bonito original a mí me encanta también así de esta forma o también sin los corazones se ve muy bonita pero decorado con cintas y con cosas que le pongan luce todavía más la decoración bueno bueno amigos aquí les dejo todas las ideas espero que las pueda recrear y al final les voy a dejar otras ideas para bodas chao bendiciones a todos chao bendiciones a todos chao bendiciones a todos chao bendiciones a todos chao bendiciones a todos